Buenas tardes mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Ana y un poco más de cupones, ¿cómo están? Quiero compartir esta información con ustedes sobre el schedule o el calendario de cuando vienen los cupones de los domingos. Si ustedes van a www.sundaycouponsinserts.com, ustedes podrán ver esta lista donde les da por mes y día. Como pueden ver aquí está 2018, dice enero, febrero, marzo y abril. Podemos ver que los inserts de cupones que van a venir para el 25 de marzo va a ser el Red Plone y el Smart Source. En abril pues la primera va a ser, la primera semana va a ser el P&G, el domingo 8 va a ser Red Plone y el Smart Source, el 15 Red Plone y el Smart Source, el 22 Red Plone y el Smart Source y el 29 Red Plone y el Smart Source. Espero que ustedes puedan entrar a esta página y ver cuáles inserts vienen para que se vayan preparando para sus compras. Recuerden www.sundaycouponsinserts.com, que pasen muy buenas tardes.